Bueno, concepto de probabilidad Esto lo vais a dar vosotros más adelante Yo atendería Concepto de probabilidad Eso se da en sucesos que son aleatorios Por ejemplo Probabilidad de Comprar si vas a la cañada Probabilidad de que llueva En invierno Probabilidad de que llueva en verano Probabilidad de que te encuentres a Spiderman Por ejemplo Por poner algo Entonces si vas a la cañada la probabilidad de comprar es bastante alta Muy alta De que llueva en invierno es bastante alta De que llueva en verano es baja Y de que te encuentres a Spiderman Imposible ¿Imposible? Yo prefiero usar números para calcular probabilidades Por ejemplo Si tu tiras una moneda ¿Qué te puede salir? ¿Cara o cruz? ¿Si o no? ¿Cuál es la prueba de que te salga cara? Pues hay dos posibilidades Y es una la favorable Una de dos ¿Pero la prueba de que te salga cruz? Lo mismo Hay dos posibilidades Y te puede salir una o otra Las dos son iguales Y eso Si tu tiras una moneda Mil veces ¿Cuántas veces te saldría cara? No se sabe Más o menos 500 Más o menos Con 30 95 Yo te podré ir calculando Si tiene un dado Que tiene 6 caras Un dado normal ¿Cuál es la prueba de que te salga un 1? El otro día fui el médico Nada Si no llega tu hora El médico no te atiende Toda la tarde que tiene para hacer trabajo Tienes que ir a la hora que tienes clase Muy casual Muy casualidad Qué casualidad Por mí te vas y no vuelvas Ya te lo digo Es que no Es que no hay respeto con mis clases Quiero decir Yo puedo ir a la hora que me da la gana No Siempre vengo a mi hora No Siempre no Siempre no Hoy por ejemplo no Otro día que no sé qué No sé cuánto Otro día que para acá para allá Entonces si yo Te pego dos tortas Digo Me hace un día en la mano No pasa nada ¿No? Sí o no Ah no Y que tú vengas a la hora que te dé la gana Sí Siéntate Pero vamos que no No te voy a atender ni nada O sea que es tontería Es como si La probabilidad de cada cara Es uno de seis ¿Vale? Pues si queda a las cinco y media O de haber quedado a las seis Te vas a ir a las seis Corriendo La probabilidad de tirar cada dado Es una de seis Y los únicos problemas más complicados Que te ponen ahí Es que tienes una urna llena de bolas Bolas negras Bolas azules Bolas rojas Entonces para calcular la probabilidad De un suceso Siempre uso la misma fórmula Casos favorables Partido casos posibles ¿Vale? Entonces Negro Azul Y rojo ¿Probabilidad de que salga una bola negra? ¿Cuál es? Pues hay Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve bolas Y hay Cuatro negras ¿Probabilidad de que salga azul? ¿Probabilidad de que salga roja? Si a la suma Tiene que ser nueve Cuatro y tres, siete y dos, nueve ¿Vale? Y por la verdad de que salga verde Eso es imposible No puede ser Y la probabilidad de que salga una bola Al saca una bola Porque ya como mucho Es uno Bueno Bueno, vamos a ver el tema Bien, vamos a ver el tema Bien, vamos a ver el tema